Conversamos ahora con la titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, Jenny Acevedo. Este fin de semana hablamos del curso de Cosmiatría Superior. Que va a empezar cuándo y qué tiempo de duración. El jueves 7 de julio y dura cuatro meses. No hay tiempo todavía para escribirse, me imagino. Exactamente. Quiero destacar que este curso está dictado por un profesional médico cirujano plástico. ¿Y está dirigido a quién? Está dirigido a las profesionales cosmetólogas. ¿Qué van a aprender a lo largo de esos cuatro meses de duración? Van a aprender sobre todo el seguimiento y el trabajo en conjunto con el profesional médico desde distintos tratamientos en la parte facial. Por ejemplo, en profundidad los distintos tipos de peeling. Y también qué seguimiento, qué tratamiento cosmetológico pueden hacer a los distintos rellenos faciales que hoy por hoy se utilizan muchísimo. Hoy hablamos de Cosmiatría Superior. Pero referente de tratamientos faciales hay muchas opciones acá en el centro. Sí, sí, está el curso de cosmetología que empezó el sábado pasado, que hay tiempo para incorporarse. Son los días sábados a las 13.30 horas y realmente es un curso de nueve meses de duración y ese es el puntapié inicial como para poder realizar todos los tratamientos faciales. Si te gusta la belleza y te gusta la cosmética, la citas acá. Exactamente, o sea, justamente de eso se trata, de ir capacitando a todos los profesionales. Apuntamos a la belleza y el relax.